Mi mamá me compró un lindo pajarito Porque ella lo miró que estaba muy solito Cuando llegó a la casa ella me lo enseñó Me dijo ponle nombre para llamarlo yo Mi pajarito canta y salta y da brinditos Se puso muy contento con su nuevo amiguito Cuando está dormidito se mira trompudito Y cuando se despierta se estira despacito Mi pajarito es grande y está coloradito Porque está cabezón su nombre es Agapito Y no se emocione mi hija no sea mal pensada No sea mal pensada Ay mamá, ay mamá, ay mamá el pajarito Ay mamá el pajarito se siente muy feliz Ay mamá, ay mamá, ay mamá el pajarito Ay mamá el pajarito se empieza a divertir Ay mamá, ay mamá, ay mamá el pajarito Ay mamá el pajarito ya se quiere salir Ay mamá, ay mamá, ay mamá el pajarito Ay mamá el pajarito a mí se me salió Y de qué pajarito hablaba con Paramón Arremachos Mi pajarito canta y salta y da brinditos Se puso muy contento con su nuevo amiguito Cuando está dormidito se mira trompudito Y cuando se despierta se estira despacito Mi pajarito es grande y está coloradito Porque está cabezón, su nombre es Agapito Ay mamá, ay mamá, ay mamá el pajarito Ay mamá el pajarito se siente muy feliz Ay mamá, ay mamá, ay mamá el pajarito Ay mamá el pajarito se empieza a divertir Ay mamá, ay mamá, ay mamá el pajarito Ay mamá el pajarito ya se quiere salir Ay mamá, ay mamá, ay mamá el pajarito Ay mamá el pajarito a mí se me salió Ay mamá, ay mamá, ay mamá el pajarito Ay mamá el pajarito se siente muy feliz Ay mamá, ay mamá, ay mamá el pajarito Ay mamá el pajarito se empieza a divertir Ay mamá, ay mamá, ay mamá el pajarito Ay mamá el pajarito ya se quiere salir Ay mamá, ay mamá, ay mamá el pajarito Ay mamá el pajarito a mí se me salió Ay mamá el pajarito 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 se me salió Sigue, 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 sigue esa brasa AyHelpina energía En las manos en los bolsillos Siempre mirando al suelo La barba sin afeitar De diez en tres días ya Enciendes un cigarrillo No paras de fumar Las noches son eternas Del día mejor ni hablar Y empiezas a preguntarte ¿Por qué ahora estás así? Y empiezas a preguntarte ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? No pierdes la esperanza En que algo debe cambiar Piensa que ya es bastante No debes sufrir más No hay más que cien años dure Ni quien lo pueda aguantar Y sabes que tienes derecho A tu felicidad Pero mientras llega Tienes que vivir Pero mientras llega ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por el dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién te ha llevado tu momento mejor? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién te ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién te ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? 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 Aquí nunca se habló de algo formal Los dos estábamos de acuerdo en que era sexo y nada más ¿Qué te pasó? ¿Te confundiste? ¿O debes de ponerte triste? Ya sabes que tengo que irme y contestar Si ella me llama Soy tuyo para lo que quieras Pero solo aquí en la cama Disfruto lo que pasa en esta habitación Pero no te confundas No te hago el amor No quiero que conmigo sueñes tu futuro Solo debes mirarme como diversión A mí también me duele no quedarme más Pero no puedo hacer tu sueño realidad Confórmate con lo que hacemos escondidas Tomados de la mano Nunca nos verás No te ilusiones Con lo que nunca será Adictiva Disfruto lo que pasa en esta habitación Pero no te confundas No te hago el amor No quiero que conmigo sueñes tu futuro Solo debes mirarme como diversión A mí también me duele no quedarme más Pero no puedo hacer tu sueño realidad Confórmate con lo que hacemos escondidas Tomados de la mano Nunca nos verás No te ilusiones Con lo que nunca será No te ilusiones No te ilusiones No te olvides No te olvides Para todos los enamorados Para todos los enamorados Y no sé que tienen tus ojos Y no sé que tiene tu boca Que domina mis antojos Y a mi sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando Y de noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besas tiemblo Y hace que me sienta esclavo Y al amanecer despierto Y de noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Que influencia tienen tus labios Que cuando me besas tiemblo Y hace que me sientas clavo Y al amanecer despierto Se me escapa de las manos tu amor Presiento el adiós Y temo lo que pasará Esta vida tu presencia mi amor Se me escapa de las manos tuyo Estoy empezando a extrañar Se me va la vida en pensar En las mujeres sin soñar Es un mal sueño y quiero despertar Se me escapa la ternura de ti Tú no eres así Tú no eres así No sé cómo te desviar Me derrubas el castillo de amor Tú no eres así Tan fácil sin ti tu viajar Y yo que te amo Yo que te amo Yo que te amo Yo que te amo Y yo que te amo Se me escapa la ternura de ti Tú no eres así No sé cómo puedes cambiar No sé cómo puedes cambiar Me derrubas el castillo de amor Y yo que te dar Yo que me gustaría Te amo Te amo Vamos a bailar con banda Voy a decirte mis palabras de amor Y acaliciar todo tu ser Tus labios rojos besaré con sed Veré la gloria que soñé Nada cuesta, no, no hay que esperar Y empezar la magia de amar Quiero oír a tu corazón cantar De placer, placer de amar Voy a entregarte más que un ser Igual tú estarás Y voy a hacerte mucho más mujer Igual tú estarás La luna llena vas a ver Igual tú estarás Igual tú estarás Lo que es amor vas a saber Vas a suspirar Lo que es un hombre tú lo vas a ver Vas a suspirar De amor te voy a estremecer Vas a suspirar Vas a suspirar Vas a suspirar Te irás conmigo a volar al cielo azul Más que una estrella brillará Te irás conmigo a volar a volar al cielo azul Y me voy a hacer Y me voy a hacer Igual que Dios te voy a amar Nada cuesta, no, no hay que esperar Y empezar Más que de amar Quiero oír a tu corazón cantar De placer De hacer de amar Voy a entregarte más que un ser Igual tú estarás Y voy a hacerme mucho más mujer Igual tú estarás La luna llena vas a ver Igual tú estarás Igual tú estarás Lo que es amor vas a saber Vas a suspirar Lo que es un hombre tú lo vas a ver Vas a suspirar De amor te voy a estremecer Vas a suspirar Vas a suspirar Oye colega no te asustas cuando veas Oye colega no te asustas cuando veas Aralacrán tumbando caña Aralacrán tumbando caña Oye colega no te asustas cuando veas Oye colega no te asustas cuando veas Aralacrán tumbando caña Aralacrán tumbando caña Consuelo de mi país hermano Consuelo de mi país hermano Sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Ánimo Resolana Y échale vía corona Y hasta que amanezca Báilele, báilele Eso La estrella de los bailes Oye colega no te asustas cuando veas Oye colega no te asustas cuando veas Aralacrán tumbando caña Aralacrán tumbando caña Oye colega no te asustas cuando veas, oye colega no te asustas cuando veas Aralacrán tumbando caña, Aralacrán tumbando caña Con suelo de mi país hermano, con suelo de mi país hermano Si, si, tumbando caña, si, si, tumbando caña Yo no tumbo caña, ni la tumba el viento, la tumba mi negra con su movimiento Yo no tumbo caña, ni la tumba el viento, la tumba mi negra con su movimiento Si, si, tumbando caña, si, si, tumbando caña Si, si, tumbando caña, si, si, tumbando caña Saludos a mi compa Jorge Ya ves, tantos errores, tantos valores Entendidos, porque te amo Me porto bien, no lo admites Lo que hago bien, siempre te parece mal Ya ves, tú me reclamas Esas cosas que no hago Y lo que hago, tú jamás te has enterado Quieres quererte, amistades, si te amo Por mis defectos La señora perfecta se va Por mis defectos Quieres ser libre y ande en busca de pretextos Quieres que falle para darle la razón Con mis defectos Quieres llegar al final de la montaña Igual que yo te amo a ti Alguien me ama Por mis defectos También merezco Oportunidad Lo que para tus ojos son defectos Para alguien más No lo será Saludos a la gente de Guadalajara De León, Guanajuato De Puebla, Puebla Y todo el estado de Guanajuato Por mis defectos La señora perfecta se va Por mis defectos Quieres ser libre y ande en busca de pretextos Quieres que falle para darle la razón Por mis defectos Por mis defectos Quieres llegar al final de la montaña Igual que yo te amo a ti Alguien me ama Por mis defectos También merezco Oportunidad Lo que para tus ojos son defectos Para alguien más No lo será No lo será ¡Qué bárbaro! Mucho cariño Con los enamorados Hay de las canciones más nuevas De la adictiva para ustedes Se llaman Escondidos Escondidos en la gran ciudad Inventando que me contení La verdad no solo una vez Podría continuar Con los efectos Con los efectos Y la verdad no solo una vez Por mis defectos Me voy a pensar en la única forma De que estemos juntos Y esto va Contraactivo Y comis люблю Quieres que te ama Siento de final Pero me vuelvo a mirar Escondidos Si nos dan la gana de besar Sin rendirle cuenta lo prohibido Que mi boca haga lo necesario Y luego que mis manos quiten tu vestido Encender el brillo de tus ojos Con el simple roce de misterio Si la vida es solamente una ¿Para qué será? Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero Ahí para la gente enamorada Que está en casita Un abrazo para todos ustedes Se vale vivir el amor El amor es felicidad El amor es alegría El amor lo es todo Comenten muchos corazones Comenten muchos corazones Escondidos Si nos dan la gana de besar Sin rendirle cuenta lo prohibido Que mi boca haga lo necesario Y luego que mis manos quiten tu vestido Y luego que mis manos quiten tu vestido Encender el brillo de tus ojos Con el simple roce de misterio Si la vida es solamente una Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Y si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero 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 Me gusta Cuando pasa como al trabajo Tan linda y fresca Por la mañana Te gusta Cuando te haces y no me miras Y me provocas Te gusta Te gusta Cuando te hablo y tú me contestas Siento hueca con tu sonrisa Te gusta Y solo espero ver tu respuesta Para invitarte a bailar la gana De un guitarro con mi perezo Que en tus redes como un pavoso Y esperas que el fin de semana Para bailar hasta la madrugada De un guitarro con mi perezo Que en tus redes como un pavoso Y esperas que el fin de semana Para bailar hasta la madrugada Me gusta Cuando pasa como al trabajo Tan linda y fresca Por la mañana Te gusta Cuando te haces y no me miras Y me provocas Tu miras Te gusta Cuando te hablo y tú me contestas Siento hueca con tu sonrisa Te gusta Y solo espero ver tu respuesta Para invitarte a bailar la gana De un guitarro con mi perezo En tus redes como un pavoso Y esperando el fin de semana Para bailar hasta la madrugada De un guitarro con mi perezo En tus redes como un pavoso Y esperando el fin de semana Para bailar hasta la madrugada Y con las manos arriba se puede Se puede Manos arriba Manos arriba Y visto En tus redes como un p wastes Y desecu barato Tengo aquí Música De repente Has cambiado de opinión De repente De repente De repente De repente Que yo soy tu gran amor Dime qué es lo que pasó ¿Por qué no sonríes? Tanto misterio me asusta Y mirarte tan seria atrás que me gusta Dime qué es lo que pasó No le des más suelta Te exito una explicación No te vayas, hablemos Y cierra la puerta Tal vez te inventaron Otro de esos cuentos En donde te dicen que ya no te amo Que solo te uso para divertirte Y pasarme un buen rato Que no comprendes Que quieren separarnos No te desvíes Ni desconfíes que yo te deseo Como el primer día Y en mis adentros me digo a mí mismo Que tú eres divina Y es que te amo Día con día Ay, para que te vea las popis en la casa Que no te deseo que ya no te amo Que solo te uso para divertirte Y pasar un buen rato Que no comprendes que no te desvíes que no te desvíes que no te desvíes que yo te deseo ¡Sí, señor! Siempre me dejas solo y te vas de mí Sabiendo que yo no puedo ya vivir sin ti Y te marcha sin pensar, que tu adiós me matará Te conozco y sé muy bien que no volverás La nostalgia se apodera de mi corazón En mis ojos ya no hay lágrimas de tanto dolor No es tan fácil de olvidar cuando se ama de verdad No supiste valorarme y es muy tarde ya Tengo que encontrar un día a quien me sepa amar Que se traiga sin medida y me haga suspirar A ti te voy a olvidar, yo lo tengo que lograr Borra esa imagen tuya de mi mente ya La nostalgia se apodera de mi corazón En mis ojos ya no hay lágrimas de tanto dolor No es tan fácil de olvidar cuando se ama de verdad No supiste valorarme y es muy tarde ya Tengo que encontrar un día a quien me sepa amar Que se traiga sin medida y me haga suspirar A ti te voy a olvidar, yo lo tengo que lograr Borraré esa imagen tuya de mi mente ya Es una locura es decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón Y no le llores Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te quiero Es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando todo entusiasmado Yo no puedo imaginar Qué va a ser de mí Si te perdiera un día Veo mi paz que se desprende por doquier Y después me entrego Necesito hablar de cosas que yo sé Y después me niego Y la verdad es que estoy loco ya por ti Yo tengo miedo de perderte alguna vez Necesito imaginar que Dios llamará A separarte de mi vida Es una locura es decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón Ya no vas a mentiras y me muero de deseos Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos Le haces falta mis días Más sin ti no sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Y de veras De veras Soy loco por tu amor Y sigue Y sigue Es una locura Es decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar Mi corazón Te quiero más mentiras Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos Le haces falta mis días Más sin ti no sé qué hacer ¿Qué hacer sin ti? Yo quiero que conozcas más de mí Son mis cantores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis cantores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Te quiero más que a mí Es una locura Lo cierto es que te quiero más que a mí Más que te quiero más que a mí Tú sabes cuándo te quería, te lo demostré Me viste llorando cuando terminamos Te diste la vuelta y en ese momento te desconocí Cómo fui tan malo todavía no entiendo por qué te perdí Te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión Todo el tiempo juntos creo que merecía una explicación Ya no te busqué pero te confieso Que no te olvides No te olvides Pero eso no quiere decir que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Que tal vez me ponga nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvide Pero en el proceso estoy Ya no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más después de ti ¿Quién? ¿Quién? No te olvides No te olvides No te olvides Pero eso no quiere decir que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso si te veo Tal vez me ponga nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvide Pero en el proceso estoy Ya no te olvides Ya no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más después de ti ¿Quién? 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 ¡Gracias! 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 Música Mira cómo bailan las negritas son, mira cómo mueven las colitas son. Música Ese movimiento que me vuelve loca, es tan calencioso tu porcoración. Mira qué rico, qué rico, se mira, se mira, se mira, se mira, qué rico. Y también Juli, Marila de caballito. Música 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 Tú sabes que lo nuestro es imposible, aunque haberte conocido, fue una hermosa bendición. Música 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 Lamento que te fumes un cigarro, antes de subir al carro, para salir a buscarme. Música 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 En un lugar equivocado Tal vez también te han preguntado Si exististe alguien más y lo has callado Tal vez estamos en problemas Tal vez hemos soñado una aventura Por tantos años, amor de mi vida, yo siempre te extraño Después de ti, ya no volví a ser el amor Estoy confundido, durmiendo con ella, soñando contigo Después de ti, ya no volví a ser el amor Te juro, mi vida, desde que te fuiste, ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos por último? Tú dices ¡Arriba los enamorados! Después de ti, ya no volví a ser el amor Te juro, mi vida, desde que te fuiste, ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos por última vez? Por última vez Por última vez Un aplauso para ustedes, muchas gracias Un aplauso para ustedes, muchas gracias Un aplauso para ustedes, muchas gracias Un aplauso para tu venganza Aprovechar la etapa de mi sufrimiento Ya sé que no es tan lista para perdonar A nadie le interesa A nadie le interesa un joven inmaduro Hay demasiadas cosas que quiero decir Tal vez me puedas perdonar Tal vez me puedas perdonar en un futuro A nadie le interesa un joven inmaduro A nadie le interesa un joven inmaduro Por ser un carajo Estoy cambiando cosas como mi carácter Me quiero renovar y ser mejor persona Ya sé que te fallé más de un millón de veces Te quiero demostrar que todavía funciona Ya sé que no eres un chaleco salvavidas Por más que justifique mi comportamiento Soy el blanco perfecto para tu venganza Aprovechar la etapa de mi sufrimiento Ya sé que no es tan lista para perdonarme A nadie le interesa un joven inmaduro Hay demasiadas cosas que quiero decir Tal vez me puedas perdonar en un futuro Ya sé que no es tan lista para perdonarme A nadie le interesa un joven inmaduro Hay demasiadas cosas que quiero decir Tal vez me puedas perdonar en un futuro A nadie le interesa un joven inmaduro 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 Hoy dejas atrás a tu niñez Pasas de niña a mujer Ya serás adolescente Será muy difícil para ti Esta etapa en tu vivir No me gustaría perderte Solo le pido a mi Dios Con todo mi corazón Que ilumine tu camino Ese camino que has de andar Que no tengas que llorar Corazoncito mío En mis brazos un día te arrullé Y aunque nunca lo pensé Hoy te tengo todavía Bailarás conmigo el primer vals Para mi es como recordar Que de niña te dormía Bailarás conmigo el primer vals Para mi es como recordar Que de niña te dormía Que de niña te dormía No yña te dormía large en mi. Para mi es como recordar Donde una bebida Mi novia por ser bonita, a una fiesta me invitó Mi novia por ser bonita, a una fiesta me invitó De la fiesta que llevaba, de alguna cosa se olvidó De la fiesta que llevaba, de una cosa se olvidó Te lavas a la cara y el mono no Te lavas a la pura carita en mi cara Y sigue, y sigue me ve Cuando entramos a la fiesta, mi novia alegre bailaba Pero a mí me daba pena, la gente a mí me miraba A novia yo le digo, que eso no lo vuelva a hacer Que es un defecto muy grande, para una bella mujer Te lavas a la cara y el mono no Te lavas a la cara y el mono no Te lavas a la cara y el mono no A novia yo le digo, que eso no lo vuelva a hacer Fueron tantos años, que vivimos tan enamorados Parece que jamás, que no regresarán Esta vida mía, que cada vez es más vacía Te espera noche y día Te espera noche y día O si decides regresar Te extraño y no sé qué hacer Si tú no estás Te extraño y no sé qué hacer Te extraño y no sé qué hacer Si tú no estás Si tú no estás Ay, sin mí Si te hace vivir Y casi baja tu calor Necesito de tu amor Regresa Regresa, por favor Fueron tantos años, que vivimos tan enamorados Parece que jamás, que no regresará Esta vida mía, que cada vez es más vacía Te espera noche y día O si decides regresar Te extraño y no sé qué hacer Si tú no estás Te extraño y no sé qué hacer Si tú no estás Para 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 Ah, qué tristeza tan grande La que mi pecho marchita Cuando se acercan mis hijos Con tristeza en sus caritas Y llorando me pregunta ¿Dónde está mi mamita? Tu madre ya está en el cielo Dios se la quiso llevar Decidió prender su vida Y lo gritó sin dudar Mejor que vida mi niño Doy mi vida en su lugar Cuando el doctor me pregunta Señor, ¿cuál es su opinión? Le dije, quiero a mi esposa Salve, véndela, por favor Después me fui con mi esposa Y al mirarme se sonrió Amorcito de mi vida Esto no tiene remedio Te encargo mucho a mis hijos Brindales paz y consuelo Recuérdales que su mami Los cuidará desde el cielo Las tardes me traen recuerdos Hasta me pongo a llorar Al ver mis hijos jugando Dicen que te oyen hablar Y qué les dices, hijitos Cuiden mucho a su papá Tres niños y un hombre triste Con flores van a adornar La tumba de una gran madre Que siempre recordarás Y yo por mi parte de mi vida Nunca te voy a olvidar Yo por mi parte de mi vida Nunca te voy a olvidar Y yo desde el cielo Nunca te voy a olvidar A ti y a mis hijos Amor mío Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.